Ya ha pasado un mes desde que Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como gomita, entró por tercera vez al quirófano para hacerse varios arreglitos en su cuerpo. Sin duda le llovieron las críticas a la actriz de teatro por esa decisión, pero ahora con toda seguridad comienza a presumir su impactante cuerpo tras el doloroso momento que vivió el 25 de diciembre pasado. Hace unas horas subió a redes sociales una imagen que en solo unos minutos generó 87.000 likes de sus seguidores, quienes quedaron incrédulos.